Miércoles primero, hemos tenido el honor de recibir a la Comisión de Representantes del Sector Azucarero, encabezada por Osiris Soriano, Julián Perata, Carlos Zorrilla Mejía, Juan Pablo Ortiz, Roque Rosario, Juan Antonio Japa y Windows Marte. ¿Qué proponen ellos? Están proponiendo al gobierno dominicano que adelante la zafra azucarera, que es costumbre de aceptar romana, comenzarla el 20 de noviembre, que sea iniciada inmediato, de manera de que el déficit que hay actualmente en el mercado pueda ser suplido de forma inmediata y que los precios del azúcar vuelvan al consumidor a los precios anteriores. Porque realmente no hay escasez de azúcar, lo que hay es un obligopolio en la distribución del azúcar que ha llevado como consecuencia el aumento de los precios. Pero no ha dejado de faltar azúcar, lo que se ha reducido, esos suplidores han ido reduciendo las cuotas asignadas a los diferentes distribuidores. Entonces, de manera que si se adelanta la zafra, ese déficit que está en el mercado actualmente podía ser suplido en los próximos días. Entonces, no es necesario que se haga, se apruebe una ley de tasa cero que lo que va es en decremento de los productores, número uno, y que va a suceder lo mismo que sucedió cuando se hizo el año pasado, en el mes de abril, que se hizo una ley de tasa cero que nada bajó los precios a los consumidores del pueblo dominicano. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que tiene la forma de cómo, con la caña que se quedó por moler del año pasado, que puede recolectarla de inmediato y comenzar 15 días o de inmediato la molienda de la caña de azúcar para suplir el mercado dominicano. O sea que no hay necesidad de aprobación una ley de tasa cero que nada va a beneficiar al consumidor dominicano y que va a perjudicar a los productores nacionales. Las personas del Central Romana que están aquí, no, solo de, solo, productores, productores, colonos azucariles. Ok, ¿y quién los representa? ¿Quién va a hablar en nombre de? Bueno, me han pedido mi compañero Juan Japa, y es presidente de la Federación Dominicana de Productores de Caña, FEDOCA, y asesor de la cooperativa Cañera. Nos hemos sentido bastante bien con el recibimiento de la Comisión Agropecuaria, de la Cámara de Diputados aquí, donde hemos tocado tres temas principales. El primer tema es sobre el anteproyecto para la reducción de aranceles, donde se liberaría un sacrificio fiscal del Estado de más de 60 millones de dólares. Y entendemos que no es pertinente, porque entendemos que esos 60 millones de dólares no van a ser reducidos al consumidor. Al final todos somos consumidores, pero no vamos a recibir la azúcar más barata. La única forma de que el mercado se mejore, de que haya una buena sintonía con el mercado, es que los ingenios azucareros, como da lugar en noviembre, comienzan sus zafras lo más temprano posible. Inmediatamente comienzan los ingenios a producir, el mercado azucarero se nivela, se pone en sintonía, y se deja la especulación a un lado. Así que nosotros vinimos aquí a conversar sobre nuestra posición, sobre la no rebaja de este arancel, que perjudicaría a corto, mediano y largo plazo a la producción nacional de caña de azúcar. El segundo tema que vinimos a tocar con ellos es la petición al presidente de nuevo de que constituya para el ingenio Polvenir y para el ingenio Yavacao Esmeralda en Monteplata, un fideicomiso para, junto con la cooperativa de productores de caña, darle paso ya a su rehabilitación y un mejor manejo para hacer equilibrio en la producción nacional. Y el tercer tema que vinimos acá es que necesitamos, lógicamente, una política azucarera más clara a corto, mediano y largo plazo y, por tanto, le pedimos aquí a la Comisión de Diputados que revisemos la Ley 491 sobre el colonato azucarero y veamos el futuro de nuestra clase a largo plazo. Nosotros constituimos más de 60.000 hectáreas de caña de azúcar, la mayoría estampa al día, el 50%, y necesitamos seguir produciendo como antes porque creemos en el futuro de la caña de azúcar. Somos competitivos en la caña de azúcar con otros países del área y nosotros no solamente es seguridad alimentaria con el azúcar, sino también a partir de la caña de azúcar podemos hablar de seguridad energética, podemos hablar de bioetanol, podemos hablar de isobutanol para aviones, para combustible de avisión y podemos hablar de muchísimas otras cosas, de energía, a partir del bagazo, como dice mi compañero. Y yo creo que el futuro de la caña es halagüeño y evitaríamos así un deprimiento más. Cuando se cerró el CEA, eran 36.000 trabajadores que dejaron de trabajar a nivel del CEA. Ahora, si seguimos destruyendo la industria nacional, pues seguiremos. Ya Romana anunció, lógicamente, una reducción de 15.000 empleados con la mecanización a solamente 5.000 empleados para esta zafra. Cuando esas 60.000 operan en toda su capacidad, ¿cuánta empleomanía se necesita para que operen? Bueno, nosotros en la caña de azúcar ya donde más se usaban era braceros para el corte. Y ya nosotros tenemos ya la experiencia de mecanización total. Una máquina cosechadora de caña te sustituye de 700, te cosechas 700 tonladas diarias y te sustituye 400 braceros en un día. Es decir que no tenemos un problema en términos de braceros, que alguna gente creerá que producir más caña es traer más braceros. Pero no, no necesariamente estamos en esa órbita en el área de la caña de azúcar, que es plana, que es llana, la llanura contera del este, es sumamente mecanizable. Es decir que nosotros emplearíamos mucho personal dominicano en la parte de uso de maquinaria, en la parte administrativa, en la parte fabriles, y creemos que eso daría mejor calidad de trabajo y trabajos mejores pagos en la industria azucarera. Muchas gracias.